Se presentó otro caso de inseguridad que alertó gran parte de los habitantes de Engativá. Una mujer que caminaba por la calle a las 5 y 30 de la mañana fue asaltada por dos delincuentes en moto. Aprovechando que en la madrugada había pocas personas, los sujetos iban pasando cuando de repente uno de ellos se bajó de la moto y la amenazó de frente con un arma de fuego. Ella, sin oponer resistencia y con un miedo notable, le entregó todas sus cosas hasta la lonchera. Muchas personas en redes sociales han mostrado su indignación por medio de algunos mensajes de tristeza e inconformismo con lo que tiene que sufrir la ciudadana. La inseguridad en Bogotá cada vez es mayor. Hasta el mes de marzo se habían presentado más de 10.000 casos de hurto. ¿Qué opina de la inseguridad en Bogotá?